Necesito un obstatra. Necesito un obstatra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miriam? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero prométeme que vas a regresar, que no te vas a exponer. Te quiero vivo. Sí, yo también me quiero vivo, pero para cuidarlos de ustedes. No. Cuidado. Ya están las camionetas. Ayúdame, 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 ayúdame. Cuidado. ¿Está el especialista pegado? ¿No fueron, fueron o qué? Ay, el hijo, ay, el hijo. Tranquilos, tranquilos. Todo va a estar bien. No, estamos tranquilos, Miriam. Vamos tranquilos. A ver, ahí estás. ¿Estás bien? Estoy bien, Miriam. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Estás segura? Ahí estoy tranquila. ¿Estás segura, Miriam? Ándale, pues. Cuidado, ¿eh? Sí, mi hijo, sí. Jorge, parece que no fue un grave. Mi hijo. ¿Qué pasó? Vámonos. Vámonos. Mira, ¿estás segura que no te va a pasar nada? ¿Segura que lo ves? ¿Va a estar bien? Siento que no va a pasar la mayoreza. Ah. Cualquier cosa me dices, ¿sí? Ajá. Ajá. Pues así va a estar este pedo, vatos. Otras dos trocas van por la Culiacán-Mazatlán y por allá nos vamos a cruzar con los del dorado. ¡A su perra madre! ¿Quién fue el pedo que no nos avisó de este retén? ¿Qué hacemos, hombre? Tranquilo, vato, tranquilo. Nos echamos de reversa. ¡Mi madre! Preparados, vatos. Ya estamos listos para el evento, la gente ya está ingresando. Bueno, señoritas, empieza el show. ¿Cómo le vamos a quitar la máscara a la diabla? Valeria Montes esconde algo y hoy mismo lo vamos a saber. Que empiece la función. ¡Viva la situación! ¡Esa es la situación! ¡Viva la situación! ¿Voy a explicar qué sucede, Valeria? ¡Esa es la situación! El final del paraíso. Mañana a las 9.8 centro. Otelemo.